A ver, abre tu micrófono de Gil, por favor, ingeniero. Bueno, ahí estamos. Señoras y señores, vamos a ver por ahí, ingeniero de audio. Por ahí nos ponemos de acuerdo, abrimos los cuatro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lástima! ¡Ajuntos, los bonitos! ¡Una buena tarde! Todos, saludos cordiales. Hoy viene apadrinando, hoy trae un toro de libre y hace de que mis amigos avanzamos y continuamos. Las cámaras de Producción Espita hoy están recopilando todo lo que acontece en el ruedo en la colonia Álvaro Brevón, muy cerquita de Iguala Guerrero y nos vamos a la jugada. Pluma fina contra Rana de Coyuca. Ahora sí, Rana, encomiendes al todo poderoso. Saludos, cordiales. Hoy viene héroe. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la monta! Vamos a pedirle a los muchachos de la banda al retorno. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Los toros que están siendo destruidos! ¡Darle el castigo, Rana! ¡Fuéltasela, Rana! ¡Fuéltasela, Rana! ¡Fuéltasela, papá! ¡Ay, no piensas, no piensas! ¡Fierro, fierro! ¡Y hoy estamos a saludar a Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Volvió la Rana de Coyuca, señoras y señores! ¡Fuerza, poder! ¡Me decía! ¡Fuerza, poder! ¡Fuerza, poder! ¡Fuerza, poder! ¡Fuerza, poder! de robar la suerte de robar por Dios del arte sin abrir la sala de cruzar la suerte yo no quiero para mí, la verdad es que estamos entendiendo con un hombre ok, ya tenéis ok, ya tenéis agarra ese pelado lúchale esto es el mujeriero se enfrenta con el vuelto ayúdalo échale agua bendita se lo quiere fregar ay pelillo cuidado pelado lúten las copas ay, ay, ay ayúdalo por vida de Dios ayúdalo ayúdalo por vida de Dios ayúdalo por vida de Dios vamos, vamos, vamos el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo ahí está vierte la espanta se va dando échale la mano échale la mano se va pelando pero Urbullito sigue arriba pero más le va peleando agarra ese pelado lúchale esto es el mujeriero que lo sorprende con el vuelto por lo menos ayúdalo échale agua bendita Se lo quiere pegar Hay peligro Cuidácalo Juntan las copas Ay, ay, ay Ayúdalo por vida de Dios Ayúdalo Una botella de whisky y un calo de pollo Para que se ríe este hombre Ahí está Fuerte el aplauso para estos dos grandes Toro, jinete y ganadero Rancho escondido, ruido de chapa Y un torazo radios Un torazo llamado El Mujeriego Más fuerte el aplauso, hombre chingado Hay que espantar al frío Eso sí Loco Qué loco, papá, lo tienes, ya lo tienes, loco Suéltasela, suéltasela, suéltasela Suéltasela, loco Y hoy está la salida Hoy está el reparo El galón arriba El loco se va El loco se fue Ahora en banda Héctor Moreno Madrid La doña de mi querer La doña de mi querer Ay, ay, ay Yo ya quiero Yo ya quiero Mata Arriba El baño El que se va Se va Se va Se va La chucza La lucha Él se справa ¡Cuidado, compadre! ¡Cuidado! ...poniendo a su voz 50 dólares para las lámparas extras para el corral. ¡Vamos darle un fuerte aplauso a todas las jugadoras y mi gente! ¡Son tan amables! ¡La verdad se han borrido todo dar! ¡Y ese señor Tardiana, mi banda, retorno adelante muchachos por favor! ¡Vamos! 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 Sigue la Lucha更 дорогa, el Becunco no se deja más para nada! ¡Adiós yacagas, mald octave, ballstad! ¡Layó, declarada! ¡Cayó el Corazón! ¡Habió el魔al! ¡Adiós el Carazón! ¡Speado, somos Gorrández! ¡Adiós jainky, peor! ¡É impos fijaos! Lejunco, sigue arriba con la bolita, se enredó como Lejunco, la bolita del Lejunco, este es el desazo, este es el cabezal, vamos a aplastar la bestia, el señor, era más, los aplausos se escucharon sin pedirlos, ¿verdad pariente? La verdad es difícil montar esta calidad de esos toros, quiero que se venga la bolita del Lejunco, acá en el centro, acá, acá en el centro, acá en el centro, acá en el centro, y que venga el representante de Rancho Escondido, ahora sí, oficialmente, estrechen las manos, si les gustó la voz, estrechen el aplauso, le peleó el chaval, un buen toro, y son de Rancho Escondido, de San Juan de Dios, producciones cita, grabando todos los mejores eventos, y por supuesto, aquí en la colonia Álvaro del Gómez, viene el siguiente toro, se llama El Puño, y sigue la jugada, impresionante, sí señor, y sigue el puño, y sigue el puño, se va, y esta es el puño de su coche, ¡Ay, qué fuerte espectáculo esta noche! ¡A la hora que pueda, Chepi! ¡A la hora que pueda, Chepi! ¡Grúzale! ¡A la hora que pueda, Chepi! ¡Grúzale! ¡A la hora que pueda, Chepi! ¡A la hora que pueda, Chepi! ¡Grúzale! 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 ¡Grúzame el aplauso! ... escalante de Rancho Escondido, señor y señores, creo que es digno de reconocer a este jovencito, verdad, sangre joven, sangre nueva, Huichoco de la Figueroa, aquí está, estrechando las manos, venga el aplauso, venga el aplauso, fuerte bonito, para Rancho Escondido. La Figueroa, aquí está, estrechando las manos, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso.